De esta manera, aquí en el Colegio Enrique Finot, está haciendo su votación la Ministra de Salud a esta hora de la mañana. Ella ha seguido todos los pasos reglamentarios y está en este momento haciendo el sufragio correspondiente ante estas primarias. Podemos observar la cantidad de gente también que ha acompañado a la Ministra de Salud a esta hora de la mañana. Está también el Ejecutivo de la Central Obrera Departamental, además de otros dirigentes del Movimiento al Socialismo. Y ella está ya justamente mostrando parte del dedo pulgar en el cual asegura que con esto ya ha dado a conocer la votación correspondiente. Vamos a tener en este momento ya las palabras de la Ministra a esta hora de la mañana. Podemos observar que ella está realizando la votación correspondiente. Escucharemos un poco las palabras de la Ministra. Buenos días, Ministra. Coméntenos. Vamos a acercarnos porque ella va a dar su declaración correspondiente. Eso pasa con un chiquitín como yo. Tiene espacio, por favor. Muchas gracias. En este momento la Ministra de Salud. Así es, hemos emitido nuestro voto en estas primarias. Creemos que es fundamental que todos los militantes y las militantes de todos los partidos políticos participen. Hacemos la convocatoria, tenemos todavía varias horas de funcionamiento de las mesas y esperamos que todos los militantes y las militantes del MAS vengan a votar, participen dentro de este proceso histórico que son las primarias por primera vez en nuestro país las estamos realizando. Estoy feliz de tener la certeza de una estructura política y de una organización inmensa que está en todo el país y que sabemos que va a responder el día de hoy. ¿Cuántos son los militantes del Movimiento Socialismo Santa Cruz que van a emitir sus votos? Bueno, en el país somos más de 900.000 militantes inscritos y esperamos que la gran mayoría de ellos y ellas puedan participar el día de hoy. Se han notado pocas personas que han llegado hasta los recintos. ¿Se espera que se vayan normalizando? ¿En qué horas de la tarde quizás? Bueno, normalmente en cualquier proceso electoral en nuestro país a partir del mediodía se incrementa el flujo de personas hacia los recintos. No nos olvidemos que en estas elecciones primarias, en primer lugar, no participan todos los ciudadanos y ciudadanas, sino solamente los militantes y las militantes. Así que habrá una menor cantidad que lo que hay en unas elecciones generales en términos de flujo de personas. Pero es normal que a partir del mediodía la gente acuda en mayor número a los recintos a votar. ¿Un proceso histórico en nuestro país? Nosotros creemos que es un proceso histórico y que está sellando la profundización de la democracia en nuestro país. Hoy no serán a dedazo las decisiones que se tomen dentro de los partidos políticos, sino por el voto de cada uno de sus militantes. En otro tema ya se presentó a la Cámara de Diputados el proyecto del Chiso.